Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos pues con más gameplay de lo que es Prowler Les traigo un poco más de, pues si, juego porque me encantó este personaje Definitivamente ha sido uno de mis favoritos, sobre todo de este último mes Aquí les enseño esta pelea con Starlord Realmente Prowler no es un personaje que esté hecho tanto como para peleas muy largas Pero puede funcionar bastante bien, de hecho esta pelea creo que con Starlord nos dura más o menos como 4 minutos Y vamos a explicarles un poco más en general lo que son las habilidades de Prowler Prowler es inmune a hemorragia, también es inmune a incineración Y no solo eso, es el primer personaje amigos, si no mal recuerdo, inmune a flaquear O sea que no le puedes dejar flaquear a este personaje Es el primero de posiblemente muchos después, pero es el primero También tiene un incremento de 115% a su precisión de habilidades Esto que quiere decir que es prácticamente inmune a Domino No le puedes hacer fallo crítico Por luchadores como por ejemplo Tigra Podrían reducirle un 100% con el neutralizar Pero tendría un 15% todavía de precisión de habilidades Entonces podría incluso fallar contra este tipo de personajes Es muy útil la verdad, en ataques increíbles En defensa puede llegar a ser bastante útil también Sobre todo al inicio que la gente no va a estar acostumbrada a él También si tú llegases a tener la maestría de Collar Tech Collar Tecnológico desbloqueada en 5 puntos Esta maestría le beneficia Podría decirse que bastante No del todo, pero sí le ayuda ¿Por qué? Porque cada puntito en la maestría Si bien no se va a beneficiar como tal como funciona la maestría Le va a dar un incremento en su daño crítico de 500 En total si tienes los 5 puntos desbloqueados Y colocados en la maestría También el segundo ataque medio amigos Siempre va a activar el flaquear Siempre y cuando todavía no esté activado Ahí como lo pueden ver en esta parte de la pelea Ya activé el flaquear Tengo que esperar 10 segundos Que es el cooldown Para que pueda volver a activar el flaqueo Son muchas rotaciones que puedes llegar a hacer Con Prowler en la pelea En las peleas largas Yo realmente les recomendaría mucho Ir al especial 3 Para que así ustedes puedan duplicar las furias ¿Ok? Pero ya ahorita vamos a entrar en eso Un poco más a detalle después Y bueno También cuando el flaqueo está activo en el enemigo Eso actúa casi casi como una desventaja de encolerizar Es como si Hércules le activara el encolerizar a otro personaje Ya ven que se vuelven agresivos Bueno el flaquear de Prowler funciona de esa manera Y ustedes saben que los luchadores En los que tú sueles ser agresivo O que la pelea como tal te tiende a ser agresivo Son peleas rápidas Es luchadores que tienen daño masivo Etcétera ¿No? También los golpes fuertes Dejan incineración Hasta 6750 de daño En 20 segundos Es una desventaja Como ustedes pudieron ver ahí En esa pelea Que si bien no es mucho daño Eso ayuda bastante ¿Por qué? Porque si una rotura Se aplica en el oponente Durante el golpe fuerte Hace una ráfaga de daño directa De 2000 O sea cada golpe de rotura Que vayas a dejar Va a ser una ráfaga directa De daño físico Y aparte se van a pausar Y se renuevan Por eso es que ven que de repente Cuando tiras especial Cuando tiras golpe fuerte Se llegan a pausar Se renuevan Entonces es muy importante Igual tener la incineración No es tan necesario Pero si ayuda bastante También el especial 1 De Prowler Deja persecución Esta ventaja de persecución Que tú obtienes No permite eludir A ningún personaje Que tenga alguna habilidad De eludir Entonces es súper útil Muy bueno Y eso te puede ayudar Bastante Sobre todo también Te podría llegar a ayudar Para Por ejemplo No sé Tú tiras un especial 1 Otro beneficio Del especial 1 Es que el especial 1 No genera poder En el enemigo Entonces Si estuviera a punto De conseguir el especial 3 Puedes tirarlo Sin ningún problema Y vean Esta pelea con el bishop Es inmune a incineración Entonces si te tira especial 1 Ni te preocupas Aunque no van a ver El daño maxiado Como tal De Prowler aquí Porque no gano poder Mediante golpe Sino por estando cerca Del bishop Pero aún así Estas peleas Lo estoy haciendo Más que nada Para que ustedes Puedan ver un poco Del proceso De cómo se utiliza Prowler En general Mientras yo les voy Diciendo un poco más Sus habilidades De él El especial 2 De Prowler Renueva Y pausa las roturas Como ya les había mencionado Y ahí es donde Radica todo el daño Masivo De Prowler Ok Siempre vas a querer Tirar tu especial 2 Una vez ya tenga Las 30 furias O 60 Si tú lo decides así En dado caso Que tú quieras ir Como en esta ocasión Vean 60 furias Especial 2 Y ojo Prowler Que de hecho No sé cuánto 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 daño Llegó a hacer aquí El Prowler Con la explosión Del especial 2 Vean Es un daño Explosivo Vean 16 mil Y 34 mil Y 18 mil O sea Fue un daño Una ráfaga De daño físico Que te quedas Uff Es Es bestial Tantos números De bastante daño Que haces Que ni siquiera puedes ver Cuál es el daño máximo Que puede llegar a hacer Imagínense Es una locura Este personaje Esperemos Si en un futuro No lo nerfé Porque es muy bueno Nada más Hay una cosita Que no me gustó De él Que puedes Si no timeas Muy bien Tu segundo golpe Medio Como el golpe Medio Bueno el segundo Al finalizar tu combo Te echa un poco Para atrás En ocasiones Si no estás demasiado cerca O no tienes al enemigo Arrinconado Puede llegar a bloquear El especial Me ha pasado Entonces Trata de evitar Tirar especiales Cuando no estás en el rincón Ok Sobre todo el especial 2 Aquí les muestro la pelea Con el Allman Logan En el laberinto De leyendas Amigos Todos estos personajes Que les estoy mostrando El Starro Tenía casi 4 millones de vida El Bishop Tiene millón y pelo Este Allman Logan Amigos Tiene millón y medio de vida Y créanme Este personaje Que no está diseñado Para luchas Largas No está diseñado Para este tipo De luchadores Donde tienen bastante vida Sin embargo Vean este gameplay En este De hecho En este gameplay Que ustedes están viendo Estoy haciendo la rotación De especial 3 Porque Con el especial 3 Como les había mencionado Duplicas las furias A 60 Y eso Obviamente Incrementa Y pues prácticamente Duplica tu daño Otro tip Que les puedo dar Que de hecho Aquí Tienen que prestar atención Es que cuando tú Bueno Más bien Cuando el enemigo Está a punto De conseguir Dos barras de poder Y esto Me he dado cuenta Que es la forma Más eficaz De poder Aprovechar Las habilidades De Prowler No cargarle El segundo poder Sobre todo Para peleas cortas ¿Por qué? Porque Dependiendo Del poder Que utilice El enemigo Por ejemplo Allman Logan Automáticamente Va a utilizar Especial 1 El poder restante Que le queda Que es casi Una barra de poder Dependiendo De esa carga De poder Que tenga Son las cargas De Power creep De sobrecarga No recuerdo Muy bien Cómo es en español Que vas a conseguir Y esas Básicamente Son furias Cuando las activas En el especial Entonces Todo eso Va de la mano ¿Quieres que El enemigo Use especial 1? Y van a ver Que aquí Está a nada De especial 2 Eso Con la experiencia Se van a acostumbrar Y van a saber Cómo timearlo bien Va a tirar El especial 1 Y vean Automáticamente Me dio 30 cargas Esas son 30 furias Más las 30 Que yo tengo Aquí es donde Se puede duplicar Porque utilice El especial 3 Y lo que no les había Mencionado Del especial 3 Consigues una mejora De sobrecargado Esa mejora De sobrecargado Te da Un acopio De poder De un 50% O sea que Vas a tardar La mitad de tiempo En conseguir Tu especial 3 Pero ojo Que esto va de la mano También de sus habilidades Cuando tú tiras El especial 3 Automáticamente No puedes volver A tirar especial 3 Hasta que tires Un especial 1 Entonces Que es lo que tienes Que hacer Cargar todo Tu especial 3 Que ahorita Lo van a ver Y ya de ahí Especial 1 Y especial 2 Esa es la combinación Para maxear El daño De Prowler Entonces Esto es lo que hago Vean Tengo el power lock Ahí No recibo Las 3 barras De poder Y justo cuando consigo El especial 3 Aquí Me terminó golpeando Activo el flaqueo Vean Pum Tiro el especial 1 Consigo las 30 furias Y como tengo el sobrecargado No se consumen Lo que son mis cargas Ok Entonces Me da la oportunidad De conseguir 60 furias Duplicar Y ese daño Amigos Fue bestial Luego ustedes Pueden ponerlo En slow motion O algo Y van a ver Como Como perdió vida Es una locura De personaje A mi Sinceramente Me encantó Este luchador Por eso Por eso Es que A pesar De haber Hecho El directo Aprendiendo A como Utilizarlo Les estoy Haciendo Este showcase De como Una vez Ya dominado Prácticamente El personaje Vean Todo Lo que puede Llegar a ser Así que Si ustedes Llegasen A darse La oportunidad De utilizar A este Personaje Sea porque Compren la oferta O que Vayan a ir Por el En la arena Créanme Que no Se van A arrepentir Vean Al Allman Logan De millón Y medio De vida Lo hicimos Picadillo En un Minuto Y cincuenta Segundos Aproximadamente Fue lo que duró La pelea Ya no se Alcanzó A ver Y ya Como Cereza Del pastel Estas Dos últimas Peleas Que les voy a Enseñar Que son Los del Cíclope En El CCP Que tenemos Y Este Cíclope Tiene Doscientos Mil De vida Amigos Esta es Una Rotación Que puedes Llegar A hacer Es la Rotación De los VGs Le llamaría Yo así Porque Porque es Una rotación Súper Rápida Ni siquiera Vas al Especial 3 Tiras Tu Especial 2 Conseguí 27 Cargas Y vean Ese Daño Osea Literalmente El daño Que llega A hacer Es Increíble Ah Perdón Este Cíclope Tiene Setecientos Mil De vida Perdón No era El de Doscientos Mil De vida Es el De Setecientos Mil De vida Vean Nada Más Vean Nada Más Ese Peleón Osea Y ahorita Les voy a Enseñar Dos Peleitas Más De Cíclope Si Había Agregado Esta Sin Querer Pero Si Básicamente La estrategia Fue Esa Osea Cuestión De 49 Segundos Creo Que fue Esta Pelea Si 49 Segundos Setecientos Mil De vida Amigos Y ahorita Les voy a Enseñar De Si Cierto Esa Era La última Pelea Bueno Si En si Créanme Este Personaje Dará Dará Mucho Vino Vino A cambiar El juego Tal vez No Tanto Que digas Es el Nuevo Meta O Algo Pero Es un Personaje Que Al menos Estoy 100% Seguro Todas Las Personas Tops O Al menos Los Que Se Dedican Mucho A Los BGs Y Le Echan Muchas Ganas Van A Tener En Su De Por El Simple De Bullseye No Lo Contrarresta Como Tal Al 100% Porque Bullseye Ignora El Fallo Pero Puedes Trabajar Con Eso O sea Puedes Usar Al Luchador Incluso Con Luchadores Que Ignoran El Fallo Es Cuestión De Que Te Vayas Adaptando Y Créanme Amigos Este Personaje Les Va A Encantar A Mi Me Encantó Yo No Soy De Esos Jugadores Que Todos Los Luchadores Le Gusta Realmente Pero Este Personaje Wow No Se Si Ustedes Les Pasó Pero A mi Si Todos Estuvimos Hypeados Por El Spider Punk Y No Le Prestamos Mucha Atención A Prowler Y Ahora Que Yo Tuve La Oportunidad De Utilizarlo Créanme Que Me Voy A Hacer Con Ese Personaje Voy A Ir En La Arena Por El Porque No Puedo Dejarlo Pasar Y Si O Si Se Va Rango 5 Y Ascendido Así Que Amigos Espero Este Video Les Sirva De Algo Aprendan Un Poco Más En Caso De Que Ustedes Lo Hayan Obtenido Que Hayan Tenido Suerte No Se Abierto Un Cristal Y Se Los Otorgado Ya Sea El De 6 Una Cosa Que No Mencioné No Ocupa Tanto La Dúplica Si Le Pueden Dejar Su Like Suscribirse Si No Lo Han De Activar La Campanita De Youtube Para Que Les Avicen Cada Que Yo Su Video Y Sin Más Me Despido Los Veo En El Siguiente Video Cuídense Mucho Bye